Se van a poner, ya sabéis, en este año 300 viviendas por parte de SEPES y, por tanto, dar el agradecimiento al Gobierno de España por devolvernos a los melillenses esta confianza en el Gobierno de España. Esto es una realidad, ya lo dijo la ministra el otro día. Nosotros valoramos positivamente las palabras que dijo la ministra porque durante el Gobierno socialista lo único que se puso es un mero cartel, un mero cartel anunciador y después no hubo ni una sola realidad en cuanto a estos temas. La ministra también habló de cosas importantes de su gabinete para Melilla, el tema de transporte aéreo y el tema de transporte marítimo. Sabéis que en el transporte aéreo había personas, pues el Partido Socialista empezó a hablar de que no había garantías, que podíamos tener problemas o no. Como siempre, el Partido Socialista metiendo el miedo al ciudadano y, por tanto, decir que la ministra se comprometió a que había una garantía absoluta a la tarifa del transporte aéreo. El PSOE también salió diciendo que pedía una especificidad para Melilla. Mire, eso es imposible, porque si no, cada lugar que tiene insularidad, como son Baleares, las Islas Canarias, Teuto y Melilla, cada uno pediría su especificidad. Por tanto, se hace una especificidad para las regiones que son insulares. Por tanto, miente el PSOE en ese aspecto y nosotros valoramos lo que dijo la ministra positivamente, garantizado el transporte aéreo en Melilla. También habló del transporte marítimo, en el que vamos a tener un contrato y unos transportes marítimos dignos. Se han recogido, no como en otras ocasiones, se han recogido por parte de Marina Mercante, todas, 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 y se han acogido de muy buena fe todas las iniciativas que ha presentado el Gobierno de la ciudad para que este transporte de servicio público, que es el transporte marítimo, sea como nos merecemos todos los melillenses y con una calidad con la cual tenemos que estar congratulados cuando salga este nuevo pliego. Y ya pasando al otro asunto, al otro asunto, perdón, de los fondos europeos, tenemos que decir como titular y como creo que queda reflejado en toda la prensa a nivel nacional que desde el Gobierno de España, el Gobierno de Rajoy consigue los presupuestos comunitarios más importantes desde hace años, desde hace años. Se ha conseguido para Melilla, en especial, una cantidad de 25 millones extra, 50 millones, 25 para Ceuta y 25 para Melilla adicionales para, dada nuestra especificidad, cosa que antes no se había conseguido. Y una de las bazas más importantes es que se va a gestionar desde Melilla estos fondos europeos. No como en otras épocas, que Europa nos daba una cantidad y el Gobierno del Partido Socialista la gestionaban desde Madrid, no desde Melilla. Entonces, por tanto, es la primera vez que nosotros vamos a gestionar nuestros presupuestos, esta cantidad adicional. No sabemos el global de lo que nos corresponderá después en otros asuntos, pero esta cantidad extra de 25 millones es muy importante y que sea, por supuesto, gestionada desde Melilla es un logro muy importante. El Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, también ha conseguido que se hable por primera vez en Europa de empleo juvenil y de competitividad. Esto es importantísimo y esto es trascendente porque ya sabemos que desde que está Mariano Rajoy en la Moncloa ha habido una mirada especial para los territorios insulares y para las especificidades de Ceuta y Melilla. Ya lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, que iba a designar a un miembro en la Unión Europea, en Bruselas, para que llevara expresamente los temas de Ceuta y Melilla. Y el resultado es todo esto. Tenemos una cantidad adicional de 25 millones con esto por nuestra especificidad y, por tanto, congratularnos de este gran logro del Gobierno de España para Melilla. Yo creo que todos los melillenses, fuera de lo que sea el color político, tenemos que congratularnos de esta gran proeza y este gran logro del Gobierno de España de Mariano Rajoy.